¿Quieres decir un guay? Dile que la 3, la 2 o la 500. Yo no creo que bailen más. Claro. Si te dices, tú me dices la 3, yo te digo la 3. A ver, comander. Y mitad. Comando. ¿Algo? Hazme un favor. Dame de una vez tu celular para registrarte porque no lo tengo, hermano. 55... Ajá. 62, 96... Ajá. 0504. ¿Cómo te registro? Bueno. Bueno. ¿Cómo te registro? Comandante, Coyote, OJT6. Ya. Órale. ¿Dónde es el Coyote? ¿Dónde es el Marcos? Si quieres te marco... A ese teléfono, mejor, para que le des el otro al Sosa. No lo vaya a ver, Pedro. A ver, pues. Órale. Te marco o le presento. Bye. Bye.